Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice ¿Una fuente de crecimiento rentable que el competidor no puede reproducir de forma inmediata a no ser que sea un costo muy elevado, se denomina? ¿Cuota de mercado no? La cuota de mercado más bien es el tamaño que la empresa tiene dentro del mercado. Lo podemos ver de forma porcentual incluso. No es. La rentabilidad tampoco es una fuente de crecimiento. La rentabilidad en todo caso es la diferencia entre los ingresos y los costos. No es una fuente de crecimiento rentable que no se puede reproducir de forma inmediata. El desarrollo de nuevos productos. El desarrollo de nuevos productos sí puede ser una fuente de crecimiento rentable, eso es cierto. Pero no es que no se pueda reproducir de forma inmediata. Si yo me entero que mi competidor está desarrollando una galleta sin azúcar, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo porque no significa que mi competidor lo haya logrado. Está en el desarrollo. Y yo también puedo iniciar de forma inmediata dicho desarrollo. Aquí la respuesta es la última alternativa que nos dice ventaja competitiva. La ventaja competitiva es una característica del producto que es sumamente complicado de ser copiada por su dificultad. Por lo tanto, de forma inmediata no se puede imitar o requiere de un costo muy elevado para su implementación. Y es una fuente de crecimiento y rentabilidad sostenible, estable, a largo plazo para la empresa. Toda empresa dentro de su plan estratégico debe tener considerada el desarrollo de una ventaja competitiva y la mantención también. Bien, espero que esta pregunta sobre la definición de ventaja competitiva se haya entendido. Espero que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.